Y la gente no entiende, después que pasa la nieve, el frío que hace, donde usted tiene que salir a trabajar, a llevar a los muchachos a la escuela, a buscarse el pan de cada día para que pueda suscitir. Aquí nada es fácil, hay muchas oportunidades, pero tiene que enfrentar todo esto, porque es una ciudad con sorpresa y la nieve es una de ellas. Hay que esperar a ver qué va a seguir pasando, pero hay mucho frío, producto de la nieve que cayó.